Anoche llamé a mi suegra y le pedí un permisito Para salir con mi novia a pasear Me dijo con mucho gusto, me la llevo a todas partes Pero menos al junquito, ay, ay, ay La llevé pa' San Cristóbal, Margarita y Maracaibo Y en el puente se paró, yo le dije vamos mami Y me dijo ya va papi, oiga bien lo que pasó Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella, yo no Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Anoche llamé a mi suegra y le pedí un permisito Para salir con mi novia a pasear Me dijo con mucho gusto, me la llevo a todas partes Pero menos al junquito, ay, ay, ay La llevé pa' Caracas, el Vigía y Maracaibo Y en el puente se paró, yo le dije vamos mami Y me dijo ya va papi, oiga bien lo que pasó Pero que diga ella, yo no, pero que diga ella, yo no Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella Y pa' Mérida también nos vamos Maracaibo, Pinto Pico, Maturí, Puerto La Cruz, Marquisimeto, Colombia Alfredino, que sabor Música Música